Al cumplir la misión de formar profesionales de calidad para el desarrollo del Estado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nos sentimos realmente motivados por el afán de superación de los egresados de los programas de posgrado, porque al ver la culminación de sus estudios, sentimos que estamos respondiendo a la confianza que la sociedad deposita en esta casa de estudios, señaló el rector Guillermo Narváez Osorio. Al presidir la ceremonia virtual de graduación de los 17 egresados de la maestría en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y dos estudiantes del doctorado en ciencias de la computación que se imparte en la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, Narváez Osorio indicó que la UJAT le apuesta a una educación avanzada, de vanguardia e integral con sentido global en la formación de su recurso humano, que puedan involucrarse en la solución de problemas sociales. Agregó que la inteligencia, el trabajo eficiente y la constancia en la educación habrán de permitirle a los egresados incursionar en igualdad de condiciones en un mercado laboral que cada día exige más, por lo que reconoció el acompañamiento de los profesores de estos programas de posgrados, así como el respaldo de las familias de los graduados. El director de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, Oscar Alberto González González, aseguró que poder egresar estudiantes de programas integrados requiere de un esfuerzo y suma de voluntades institucionales encabezadas en todo momento por el rector de la UJAT y por todo el equipo de trabajo que es la universidad para identificar las necesidades del mercado laboral y poder responder así con la formación de profesionistas competitivos, Noticias TVT.